¡Hola otra vez chicos! Aquí el Chespader esta vez con el evento especial del Remake Concept One y con ello damos inicio, sorpresivamente, a la temporada eléctrica ya que el día de hoy siendo jueves, jueves 23 de septiembre de 2021 por alguna razón todos los eventos que usualmente vienen un viernes ya están disponibles un día antes cosa que pues al final está bien, se agradece, pero como sea bueno, no sabemos cuáles son las razones de Gameloft de hacer esto y el día de hoy está... pues este adelanto vaya que hubo en la temporada nos trajo un par de bugs medio raros y curiosones pero bueno, el día de hoy junto con el evento especial del Remake Concept One también tenemos ya el pase de leyenda disponible para que lo compres en caso de que quieras comprarlo pero sobre el pase de leyenda vamos a hablar más específicamente el día de mañana también hubo un bug, hablando del Renault Trezor pues hubo un bug con sus sobres que aparecieron en la tienda y te daban 30 planos pero bueno, al final pues eso mismo lo tocamos el día de mañana, ¿no? mientras, vamos a hablar específicamente sobre el Remake Concept One y si vale o no la pena pero bueno, pues también vamos a hablar sobre los sobres que hay en la tienda cosa que es algo curioso, que nunca se había visto, vaya y no me refiero a los sobres por sí mismos sino que el día de hoy hay dos sobres de dos temporadas diferentes juntos, ¿sabes? al mismo tiempo, está el sobre de la temporada eléctrica que es el que vamos a hablar en un momento y está el sobre de la temporada habla de calor que todavía no se va en caso de que quieras comprarlo por alguna razón pero yo dudo mucho que alguien lo quiera hacer en este momento así que bueno, es algo bastante inusual, bastante raro y también en eventos diarios pasa ya que en eventos diarios tenemos todavía el evento de la temporada ola de calor parte 2 pero también está pues en la temporada eléctrica parte 1 y está el evento de presentación del pase de leyenda cosa que es muy extraña, de hecho, no sé yo por ejemplo aquí tengo mis eventos de prueba de la temporada pasada de la ola de calor y de la temporada eléctrica donde ya pude probar autos al máximo de hecho, esta mañana también hubo un bug con este evento en específico donde este evento le aparecía a todo mundo donde yo puedo probar como creador de contenido los autos al máximo también estaba el Koenigsegg Jesko y de hecho, como recordarán algunos de ustedes usualmente aquí aparece 999,999 créditos que se ganan con el Jesko Vaya pero como nunca aparece el Jesko en este evento pues nunca se los gana nadie entonces resulta que esta mañana sí apareció el Jesko y no solamente para los creadores sino para todo mundo en general y hubo gente que se ganó ese millón de créditos así de gratis simplemente en dos minutos y al final redujeron la recompensa de 999,000 hasta uno entonces, bueno, gracias bugs que no pude aprovechar pero en fin, el chiste es que esta mañana hubo un montón de cosas raras y al final supongo que lo estarán haciendo para apresurar un poco sus eventos porque supongo que tendrán muchos eventos que hacer esta temporada digo, ya tenemos confirmación de que va a haber un evento especial o bueno, no sé qué tipo de evento vaya pero va a haber un evento para el McLaren Cena de Lego que si ustedes se van al garaje en modo historia pues también ya aparece muchos de ustedes ya se habían dado cuenta muchos otros quizá no pero yo también ya lo sabía simplemente son detalles curiosos que no había tenido tiempo de mencionar o oportunidad para mencionar pero espera un segundo, ¿no tendría que estar por acá? bueno, aparece por acá aparecía ayer aparecía pero bueno, el chiste es que ahí estaba el McLaren Cena de Lego y según las notas que hay en la Google Play Store aparecerá esta temporada pero en fin, todavía no acaban de hacer es multijugador así que todavía tienen oportunidad de sacar créditos si es que eso les interesa pero como sea el día de hoy vamos a hablar sobre el Remake Concept One y si vale o no la pena en general y qué tal está el evento, ¿no? también tenemos la casa de coches del Porsche pero pues de eso hablamos en otro video como sea en este momento toca hablar sobre el Remake Concept One y de hecho nunca habíamos visto su decal bueno, hasta este momento no habíamos tenido oportunidad de ver la decal del mismo y a mí se me hace personalmente bastante bonita me gusta lo que hicieron con esta decal digo, no es mi favorita hay algo ahí que no me acaba de gustar como que siento que se parece al chingado Cepillin entonces, no sé hay algo que no me gusta hay algo que me recuerda a Cepillin y que, no sé me hace ruido, ¿saben? en el cerebro pero bueno al final es una decal bien trabajada tiene un diseño, pues medianamente interesante mejor que muchas decals que hay en el juego no será de las mejores pero pues sí que sirve de algo entonces, bueno si la quieres hay que llevar el Remake hasta 4 estrellas porque eso es lo que se necesita y además hay que conseguir 300 objetivos y hablando de objetivos pues el evento consta de 500 objetivos que al final se consiguen con el Porsche Taycan el Apex AP0 el Remake que son 9 días de prueba después está el Corvette ZR1 está el Mercedes-Benz SLR McLaren ambos son de las recompensas de multijugador y también tenemos ahí el Porsche 911 GT3 RS junto con el Volkswagen IDR cuyo Grand Prix si no viene el día de mañana será el lunes y si no sería el lunes pues hasta la otra semana pero como sea yo espero que sea este lunes después tenemos el Automobili Inferno cosa que no me esperaba para nada pero bueno al final solamente necesitas dos autos dorados que serían el Porsche y el Apex ambos de casa de coches pero conseguir las piezas del Apex no es precisamente fácil y las del Taycan bueno si ya las tenías desde la temporada de Porsche ah pues bueno ya está prácticamente dorado si compras el pase de esta temporada porque esta temporada te incluye una pieza también si tenías piezas de su casa de coches anterior pues ahí está ya tienes resuelto este día después el ZR1 y el SLR McLaren necesitas 3 piezas o 4 piezas para cada uno igual que del Porsche 911 GT3 bueno estos dos pues son relativamente más fáciles de conseguir pero yo sé que el Corvette no siempre sale en recompensas digo el SLR McLaren muy seguramente que ya lo tienes al máximo si juegas mucho multijugador porque tampoco es tan complicado de conseguir las piezas son otra historia hay que farmear mucho el multijugador para conseguirlas pero es pues relativamente fácil si lo comparamos con conseguir épicas del 911 GT3 RS después el Inferno y el IDR no requieren piezas épicas simplemente están ahí son a máximas estrellas así que si los tienes pues también ya ahí tienes recompensas aseguradas que al final tampoco son tantas la verdad digo por ejemplo por el automóvil Inferno son 125 fichas es una porquería 8 planos una pieza del Remag bueno la verdad es que no es gran cosa para tener un auto de clase S a 6 estrellas pues bueno creo que te están recompensando con muy poca cosa pero al final pues bueno aquí lo que realmente importa es saber si el Remag vale o no la pena digo al final los autos no todos son tan complicados de conseguir y también tenemos un sobre en la tienda que como ya habíamos dicho pues de momento está encimado con el de la temporada anterior pero pues al final no sé yo creo que no vale tanto la pena porque otra vez el SLR McLaren es de multijugador el ZR1 a lo mejor es lo más raro de encontrar después del 911 GT3 RS que está aquí también el Apex tiene su casa de coches entonces bueno quizás solamente el 911 GT3 RS es lo que más vale la pena de aquí fuera de eso el Apex es bueno pero puedes esperar su casa de coches sin ningún problema el SLR y el ZR1 otra vez son de multijugador entonces yo en mi consideración te diría que no gastaras en este sobre ya que al final pues si no vas a usar los autos como un simple medio para llegar al sobre del Remag que es lo más importante pues ninguno de los autos es tan competitivo y tampoco son tan raros de que regresen o de poder conseguirlos entonces bueno creo que este sobre no vale tanto la pena al menos esa es mi consideración digo si al final a ti te gusta mucho alguno de los autos o te convencen todos o yo que sé simplemente si quieres gastar en él adelante ninguno de los autos es precisamente malo pero el Corvette ZR1 tampoco te va a servir tanto en la liga de platinos seamos honestos los otros para la liga de oro pues sí incluso alguno que otro por ejemplo el GT3 sí que te sirve para el multijugador en la liga de platino pero yo les aconsejo no gastar en ese sobre mejor esperen el de la siguiente mitad podría ser mucho mejor entonces bueno de momento pues los que puedan llegar al sobre del Rimac yo les aconsejo que al menos traten de desbloquearlo porque es un buen auto al final pues cuesta 70 planos sí pero te sirve para la copa de elite de clase A y va a quedarse ahí durante un rato entonces pues al menos tenerlo desbloqueado te puede costar unas 10 12 mil fichas a lo mucho si tienes muy mala suerte pero yo creo que vale muchísimo la pena la verdad creo que es una buena inversión y si estás pensando en llevarlo a 4 estrellas para conseguir tela de cal o más estrellas para pues tenerlo porque sí tampoco es una mala idea porque como ya ven sus estadísticas son muy buenas y a la hora de conducirlo también se siente bastante suave bastante fácil y además esa aceleración alta sí que se nota y se nota bastante de hecho diría que la aceleración alta le sirve para compensar un poquito la falta de nitro porque a veces basta con que uses el nitro naranja en lugar de la shockwave o el nitro azul o nitro amarillo en lugar del nitro naranja como haría falta con algunos otros autos digo depende mucho de las situaciones pero en general si puedes usar ese nitro de forma de forma eficiente nunca te va a hacer falta sobre todo porque como les digo la aceleración ya es bastante buena entonces este es un buen auto para multijugador sí dentro de lo que es clase A creo que sirve bastante porque esa velocidad incluso es más alta que la de muchos clase A pero se queda abajo de el Pagani Mola y se queda abajo del Valhalla como ya habíamos dicho entonces mejor que el Tech Rules sí es así que yo creo que sí merece ese tercer lugar dentro de la tabla de clase A y al final te va a servir bastante pero más allá de decir que sirve para multijugador la verdad es que tampoco es la mejor opción para gastar tus fichas ciertamente si estás buscando un rey de clase pues mejor el Imola mejor el Valhalla como siempre les digo pues hay que gastarlas de forma inteligente y ya que cuestan 900 muy seguramente pues 900 fichas cada paquete entonces es mejor optimizar esos recursos aunque otra vez sí vale la pena sí es muy bueno yo personalmente si llego a los 300 objetivos voy a tratar de conseguirlo a 4 estrellas para sacar esa decode porque me gusta no más eso es todo no porque sea la opción más eficiente porque al final no sabemos si más tarde en esta temporada pueda regresar el Batista o si pueda haber un sobre más interesante incluso como les digo el evento del McLaren en Cena de Lego pues técnicamente tendría que salir esta temporada así que bueno pues yo querría gastar mis fichas en ese auto porque es un auto muy diferente bastante curioso entonces a mí sí que me gustaría y como les digo yo creo que hay muchas posibilidades de que esta temporada regrese el Batista ya que pues actualizaron la imagen que tiene aquí en el menú esta que aparece se veía ligeramente diferente en cuanto a las sombras en la actualización pasada y además actualizaron la imagen esta del plano que antes estaba el Batista viendo hacia enfrente ahora es la parte de atrás entonces pues al ser una temporada eléctrica si va a regresar no habría una mejor oportunidad para que regrese que en esta ocasión que en esta temporada así que si te interesa el Batista pues mejor guardas tus fichas un rato a ver si hay confirmación más adelante de que pueda llegar a regresar o no lo sé al final yo me esperaría a gastar si es que quieres gastar en el Remake pues hasta la última semana del evento o ya directamente hasta los últimos dos días el último el último día quizá para gastar en él pero antes de eso es mejor que vayas guardando tus fichas por si te hacen falta para alguna otra cosa si estás en una situación similar a la mía donde tienes una buena cantidad de fichas que puedes pues gastar en algo que realmente valga la pena el Remake pues es enteramente para los que quieran un buen auto de multijugador clase A o los que no tengan algo mejor o los que realmente estén enamorados del auto o quieran su decado como yo lo que sea pero la mejor opción no es simplemente es muy muy bueno para multijugador es una bestia para eso claro que sí pero pues bueno chicos de momento eso es todo por el día de hoy yo con eso me despido y ya solamente me queda dejarles el consejo del día y el consejo del día es que por muy buena persona que seas a veces las personas simplemente no necesitan tu ayuda simplemente pregunta si hace falta tu ayuda y si no mejor no estorbes porque te podrías gastar un dinero que no tienes pagando el vidrio de alguien más así que como sea chicos eso es todo por ahora y nos estamos viendo entonces en el siguiente video why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities some days I feel skinnier than all the other days sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything fire spreading all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's alright hush I wanna taste your content hold your breath and feel the tension devils hide behind redemption honesty it's a one way gate to hell I wanna taste consumption get faster to waste oxygen hear the children sing aloud it's music till the whip burns out I want you I want you I want you I want you